Los noticieristas, con Milton Rojo, Javier Cabrera, y Francisco Arizmendi. Los noticieristas, observando en vivo. Ya la mesa de los noticieristas, saludo con gusto a Francisco Arizmendi. Francisco, muy buenos días. Buenos días, Sinaloa. A Milton Rojo, Milton, muy buenos días. Muy, muy buenos días. A Javier Cabrera, Javier, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días a la victoria. Pues hubo un agarrón ayer, por decirlo de alguna manera, le tocó recibir la presión de sus cuasi-paisanos al director de Vialidad y Transportes del gobierno del estado, Marco Antonio Zuna Moreno. Ayer, privilegiando el diálogo, dijo antes que el golpeteo permisionarios del servicio del transporte urbano. En este caso de los mochis, pues pidieron agilizar ya, porque se ha venido retrasando durante meses y ya juntan cuatro años sin actualización de la tarifa del transporte urbano. Esto es parte de lo que le dijeron justamente al titular de Vialidad y Transportes. Creo que lo del aumento, pues es por todos conocidos, ¿no?, como ciudadano, como sabemos lo que está pasando. Ese tema de la tarifa ya está en el área de estudios y proyectos, ¿no?, que es la que va a definir el de planeación de estudios y proyectos. Y escucharlo precisamente, la nueva modalidad que quieren ver con el tema de las nuevas unidades y todo. Necesitamos hacer una ruta de trabajo, pero darle seguimiento. El nuevo secretario de la Alianza del Transporte Público Urbano y Suburbano de los Mochis, Juan Francisco López Orduño, habló de la postura del gremio. Nos plantea, nosotros estamos puestos para tratar de siempre conciliar. Nosotros tenemos una política de conciliación con su gobernador. Nosotros no tenemos una política de golpeteo o nada. Confiamos en que el señor gobernador nos ayude en este proceso tan difícil que estamos viviendo los transportistas. Tenemos prácticamente cuatro años perdiendo dinero. Algunos de los transportistas ahí presentes también hicieron uso de la voz. Tenemos tres años sin tarifa. La peor preocupación para un transportista es ver que su unidad ni siquiera la puede reparar. Se le está cayendo a pedazos, ¿eh? Y si bien el gobierno del estado tiene cómodo al usuario al tenerle una tarifa baja, pero en la práctica es un problema social. Ahí va la gente que no llegó al centro porque se descompuso el camión. El camión ya va a un ruidazo. Es una bola de humo. Una serie de problemas. Tenemos más de diez años con la tarifa de estudiantes de tres cincuenta. Eso nos tiene ya por los suelos, realmente. Otro problema es que el chofer voltea los boletos. Nos está desgraciando. Nos está pegando muy duro eso. Bueno, en Culiacán y Mazatlán, pues sabemos, es la misma constante. Javier, bueno, incluso en Culiacán, el problema más grave también, pues, es que ha bajado mucho la afluencia, ¿no? Inclusive, pues, algunos camioneros dejaron de cubrir algunas rutas. Ahorita lo están presionando para que regrese. Así es, y lo que decía... Cuatro años. Uno de los concesionarios ahí es un problema social. Y en verdad es un problema social porque para el gobierno del Estado es bastante complicado cómo ajustar una tarifa sin que esta impacte en forma negativa en la mayoría de la población que utiliza el medio de transporte. Porque es un impacto bastante fuerte a los bolsillos de todas las familias, sobre todo a las demás escasos recursos. Pero, por otro lado, también tienes que atender y escuchar a los concesionarios que han hecho inversiones, que tienen parte de sus inversiones en sus camiones. Sí. Y cuatro años con la misma tarifa, con costos de combustible, con costos de llantas, de aceite, de mantenimiento, que se ha ido incrementando continuamente, pues, es bastante complicado dar un buen servicio, tener las unidades en mejores condiciones y no cortar las rutas. Y, bueno, lo que él dice, sí necesariamente van a tener que ajustar las tarifas. El problema va a ser de cuál va a ser el impacto, cuál será el porcentaje mínimo o máximo que se pueda dar por parte del Estado, que es obvio que no van a acordar conforme los concesionarios, porque ellos normalmente hacen un cálculo de cuánto han pedido en base, no solamente a la tasa inflacionaria, sino a los costos del combustible, las llantas y otros artículos que requieren. Y también los salarios de los choferes que también se han ido incrementando. Pero, por otro lado, los salarios de los trabajadores se mantienen y si alguna familia tiene dos o tres hijos, tiene que pagar transporte. Es cierto que la tarifa preferencial para estudiantes de 350 ya tiene bastantes años, pero el gobernador del Estado ha dicho que no van a mover esa tarifa, que esa tarifa se va a mantener en ese renglón. Entonces, esto es una situación bastante complicada y necesariamente se tendrá que darle ya una respuesta a los transportistas. ¿Por qué? Bueno, pues, ¿qué vimos? Durante la pandemia sufrieron, bajó el número de usuarios. Muchos de los empresarios del transporte perdieron sus unidades, se enfrentan todavía a litigios, a raíz de que las financieras, pues, les recogieron los vehículos al no poder pagar, al no tener el número suficiente de usuarios. Hoy, nuevamente, con el tema de la inseguridad, volvió a presentarse este fenómeno. Es cierto, se ha reactivado la vida económica, pero a ciertos horarios y a ciertas zonas y a ciertas rutas. Incluso, pues, hay escuelas que la mayoría con la universidad se mantuvo a clase a distancia. Y esto, ¿qué implicó? Pues, que los estudiantes no autoutilizaran el servicio de transporte urbano. Todo esto van a tener que hacer un análisis frío de cuál será el porcentaje que tendrán que aumentar a la tarifa de transporte. No va a ser un tema fácil, tampoco se le van a poder ajustar a los costos que han dejado de... A los costos que se han incrementado y que han dejado de percibir los concesionarios. Así es, Milton, tu punto de vista. Bueno, ahorita, ¿qué hace el director de transportes? Pues, obviamente, ir a su tierra, a calmar los ánimos. Y los concesionarios del transporte del norte, pues, siempre fijan el posicionamiento. Está bien y es válido. Pero recordemos que las unidades más antiguas, por decirlo bien, son de Mochis, son en el municipio de Ahome. O sea, yo siempre cuento la charra de que, pues, me subo al camión... Ahí ves, digo, hace tiempo, hace tres, cuatro años, me subo al camión y era el camión que me llevaba a la secundaria con la calcomanía de los Doyer cuando fueron campeones en el 88, pues. Entonces, sigue el mismo camión, ¿no? Digo, no sé si ahorita está en ruta, pero sí les da para tenerlo en ruta. ¿Por qué? Porque lo dijo el concesionario. O sea, y ahí devela una actitud de los concesionarios del norte de decir, es que no podemos sostener entre que los choferes nos... El boletaje nos lo manipulan, algo así dijo, los costos de la gasolina y todo, y aparte mantener la tarifa igual. Eso te da a entender que no hay una cultura empresarial dentro de los concesionarios. O sea, les cambian la ley del 93 al 2017-18, les cambian la ley. Y hay una cuestión donde todos los concesionarios se vuelven una sola empresa y, bueno, iban a ver cómo y de qué manera renovaban la flota. La renuevan en algunas partes, no sé si en Mochis renovaron, pero aquí en Culiacán sí renovaron, pero se viene la pandemia, y lo explicaba muy bien Javier, no pudieron pagar el crédito. Pero en Culiacán muchos ya están viejos, también. Ah, también, sí. En algunos años sí se tuvo transporte de muy buena calidad. Sí, pero... Pues los verdes casi los perdieron todos. Ya la mayoría, los... Sí, los de la época de red. Los que habían sacado a crédito, pero les tocó la pandemia. La pandemia. Sí, o sea, pero muchos en Mochis nos subíamos cuando eran nuevos y, pues, el hit para ahí era parchís, pues, o las primeras rolas de Luis Miguel. Pues, o sea, estamos hablando de los ochentas, si no es que setentas algunos de los camiones. Y efectivamente, Culiacán también hay, hay, hay un, este, hay una flota vieja, Mazatlán, ¿no? ¿Por qué? Porque es puerto. Entonces, hay zonas, este, que, pues, obviamente tienen que traer el pasaje, digo, el camión al tiro, ¿no? O sea, y de muy buen nivel. Y otra cosa, y lo has visto en, en súmate, Luis, las rutas. Tienen que innovar rutas, el, el, el transportes. Y eso les va a facilitar también el esquema de negocios. ¿Por qué? Porque están creciendo, están creciendo las ciudades y transportes tienen que ir ampliando esas rutas, ¿no? Y, 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 ir, ir a la par de la cartografía municipal de cada ciudad y decir, hey, ya, ya aquí, hasta aquí, tenemos que subir hasta acá. Por aquí o por allá. Por aquí o por allá. Y esa problemática se está viviendo. Bueno, ahorita, ¿qué va a pasar? Primero, lo que yo veo es que va a seguir igual la tarifa, pero el comité de dictaminación, que es, que pertenece a la secretaría, que está la secretaría de gobierno, la secretaría de, de bienestar y los transportistas, ahí van a analizar los costos de operación de los transportistas. Van a, a ver, y van a ver cómo y de qué manera pudiera haber un aumento. Pero yo creo, yo creo que el gobernador no, no, no daría un aumento ahorita. No lo daría. Así es. Por el humor social. Francisco. Bueno, siempre es muy controversial cuando empiezan las peticiones, las negociaciones de los dueños de los camiones urbanos, para pedir que les autoricen la tarifa, porque en el gobierno del estado saben, y lo sabemos perfectamente bien, que no, pues, nunca será una autorización muy popular, que digamos. Pero, también hay que ponernos un poco en los zapatos de, de esos dueños. ¿Cuánto tiempo llevan sin, sin actualizar su tarifa, etcétera, etcétera? ¿Cuatro años? Cuatro años. A cuatro años. Entonces, cuando el gobierno ha dicho a veces que hay que darle descuento o subsidiar a los estudiantes o a las personas de la tercera edad, uno de los líderes transportistas contestó muy puntualmente, no, no subsidia el gobierno, somos nosotros, dicen los, los, los concesionarios, los que otorgamos esa situación, y, pues, ¿qué es lo que debe aquí establecer? Si me imagino yo que lo debe, lo saben hacer alguien en el gobierno del estado, que al momento de que los transportistas presentan la inflación, los costos, etcétera, ahí es donde se debe tener mucho cuidado en qué porcentaje se les va a autorizar. Yo tuve un gran guía en mi profesión, en mi vida periodística, uno de los periodistas más completos en todos los sentidos que, que tuve en mi camino, que fue el licenciado Fidel Bolvón Ramos, él era actuario, y él decía que muchas veces el error era como el que dice, le acaban de aumentar 10% a la gasolina, ¿no? Digo, ya no hay gasolinazo, ¿verdad? Este, ¿y qué hace el abarrotero? ¿Qué hace el, el, el que tiene un negocio? Ah, pues ya lo aumentó el 20%, es decir, no es en esa situación. No le ganan nunca. No, no, entonces aquí tiene que haber ya tablas especialistas en habilidad y transportes, aunque ya la, hay una generación, pues que ya se jubiló hace años, que eran los que establecían puntualmente cuál era lo, lo recomendable, pero si en cuatro años no ha habido incremento a la tarifa, pues cualquiera de nosotros decimos, ah, caray, no hubiéramos aguantado así, pero ¿cuál es la máxima? ¿Saben qué? Ha de ser negocio porque no venden las concesiones, bueno, pues aquí hay gente que vive, hay gente que empezó a hecho fer, etcétera, o sea, claro, ahorita pues ya ni se sabe cómo está el... Sí, sí hay hombre camión también todavía. Efectivamente. Y es como, y es como, por ejemplo, ¿por qué dicen que nos fue remal el pasado sexenio federal en la agricultura? Bueno, porque dicen que para el presidente López Obrador, en Sinaloa, todos los productores son millonarios. Y no es el caso, ¿no? No es el caso. Ahora, si tomamos en cuenta cómo es la agricultura allá donde a él lo parieron, etcétera, pues obviamente no hay comparación. Hay otro tipo de riqueza allá, por ejemplo, tabasco, petrolero, etcétera, pero meter eso en la misma canasta a todos los productores, pues nos fue fatal. Resultado, cada vez vemos hectáreas y hectáreas sin sembrar, sin cultivos, etcétera. Que sí hubo apoyo a algunos, bueno, sí, pero no fue suficiente. Y hoy por hoy sigue tronado al sector primario nuestro, que es la agricultura. No hay agua, etcétera, etcétera. Entonces, en este caso, los transportistas, pues tienen que empezar a negociar algún incremento en la proporción que les corresponda. Pero también hacerlo tan a lo largo muchas veces puede ser contraproducente, porque entonces van a decir ellos, merecemos un incremento del tanto por tanto. Y el gobierno, yo coincido con Milton, no creo que ahorita el doctor Rocha vaya a decir, adelante, pero entonces, ¿qué va a pasar? Hay muchas rutas que independientemente de la pandemia ya no se cubrían. Y uno lo recibe como auditorio, de parte del auditorio, decir, oiga, no es posible que, por ejemplo, en Culiacán, en tal colonia, tal, había ruta y ya no hay. Bueno, todo este dilema se tiene que afrontar, pues con toda la transparencia, pero de que si en cuatro años que ha subido tanto los insumos en general, inclusive la gasolina, que digan que no, pues algo tienen de razón los concesionarios del transporte en general. Efectivamente. Javier, conclusiones. Sí, en septiembre pasado ya había, se dieron las primeras reuniones y algunos concesionarios habían establecido o propuesto que sería un mínimo de dos pesos a la tarifa. Pero pues las autoridades estiman, pues que es un impacto bastante fuerte, ¿no? Bastante fuerte. Alguien habla de un peso, incluso el gobierno parece que la propuesta podía ser sobre 50 centavos. Y ahí está. Si hay una gran diferencia entre 50, sería, pues prácticamente el 25%, ¿no? El 25% de lo que están proponiendo. Y bueno, los concesionarios tienen toda la razón de hacer sus cuentas, sus cálculos. Es decir, bueno, durante cuatro años el costo de la gasolina se me ha disparado en este porcentaje. Las llantas, las refacciones, el salario y la ganancia que debo tener. Y he pedido tanto porque efectivamente en dos épocas distintas, pues el número de viajeros o usuarios se ha disminuido. Que tampoco eso no se puede responsabilizar directamente al Estado ni a los transportistas. Han sido dos emergencias, una de tipo sanitario y otra por el tema de la seguridad pública. Entonces todo esto ha ido impactando, pero tampoco lo puedes pasar al costo de la sociedad, de los usuarios que tendrán que pagar esas pérdidas. Porque decir, bueno, yo dejé de trabajar, yo no pude mandar a mis hijos a la escuela, no pagué transporte, pero tuve que pagar internet, tuve que comprarle una computadora a mi hijo para que tuviera un celular, para que pudiera tomar clases. Entonces son situaciones bastantes complicadas que tendrán que analizar este comité, ¿no? Y es obvio, bueno, es entendible la presión que están ejerciendo los concesionarios para decirle, bueno, ya son cuatro años, díganos de cuánto va a ser el incremento. Sí, lo ideal sería que no fuera, pues, en este caso el Ejecutivo Estatal quien tomara la decisión, porque hay muchos criterios para que lo haga o no lo haga, ¿no? También el tema que ya comentábamos de la situación que se ha vivido, el tema social, el tema político, debería ser como en otras instancias, ¿no? Que es la economía y que es un organismo más técnico que político, ¿no? Eso sería lo ideal, ¿no? Eso es lo que se ha propuesto. Hace muchos años, ¿no? Pero no se ha logrado, ¿no? Sí, incluso el tema de los estudiantes, qué bueno que no suba y que sea un precio barato, pero a veces es contraproducente para los estudiantes porque lo ven como una carga algunos transportistas. Digo, pudiera actualizarse de manera moderada y, o en su caso, subsidiada. Milton, conclusiones. Bueno, yo, en la parte de los estudiantes, yo siempre, por alguna razón, había pensado que había un apoyo extra a los transportistas. No lo hay, no lo hay. Por el tema del apoyo a... Bueno, es que... Ha habido apoyos como los créditos y el enganche con los que los apoyó el gobierno de Kirino en su momento, ¿no? Sí, pero en la época de Maloba se les ofreció combustible. Cuando hicieron cuentas de cuánto iba a costar. No, es que es mucho, es mucho. Es más fácil un incentivo como un crédito a bajo costo o el apoyo de un enganche, como cuando los camiones... Sí, sí, sí. No, es que no contábamos con la pandemia. Sí, lamentablemente. Sí, fueron como dos o tres años antes, ¿no? De la pandemia. Con el ingeniero Renato Vega Alvarado también hubo un... Este... Bastantes camiones nuevos que se apoyó en aquel tiempo. Sí, con el ingeniero... Sí, es correcto. Con la bastida también, los microbús chiquitos. Sí, muchas veces les consiguen como apoyo para el crédito. O les dan el enganche cuando menos, Francisco. Y eso, pues, es un buen enganche, ¿no? Para empezar. No, no, no. Un buen empujón. Claro. Ojalá se repitiera. Y está bien, o sea, parte de eso también, los líderes transportistas, pues, obviamente, están buscando, pues, ampliar el... Digo, sortear esta situación de que, pues, las tarifas no han subido. Hay una situación aquí en Culiacán de movilidad diurna, no más de día. Lo nocturno, pues, ahorita ha ido gradualmente subiendo, pero no como antes. Entonces, quieras o no, se resiente, o sea, pandemia, luego la otra pandemia. Entonces, ya, este, obviamente, la movilidad se restringe, ¿no? Entonces, ahorita, claro que están buscando desde una forma, pues, que el comité técnico revise bien los costos de operación. Obviamente, como decía Francisco, la parte de la gasolina, los... La cuestión de las reparaciones y todo, pues, sí es algo que puede incidir. Pero, o sea, repito, por el contexto social de ahorita, yo no creo que ahorita den un aumento. Pudiera ser el 25 como ya, como una medida de decir, oye, este, pues, ya tenemos que subir por esta situación de costos y todo. Entonces, y ahorita, en el comité de dictaminación, la parte de los costos de operación quedaría como un precedente para decir, hey, desde noviembre, o sea, tenemos todo 24, así, 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 subiendo la gasolina, así, así. Entonces, ya el 25 pudiera pasar. ¿Por qué? Porque también el 25 va a haber otras situaciones, otros contextos, y no es un año electoral para ejecutivo y legislativo, pero sí va a ser año electoral del Poder Judicial. Pero eso se cuece aparte, ¿no? Entonces, pudiera ser que en el 25 pudiera darse un aumento a la tarifa. Y bueno, y efectivamente, o sea, hay muy buenos dirigentes transportistas que han sabido, pues, hacer su trabajo y modernizar las flotas. Pero hay otros, digo, con todo respeto, en Mochis, que las rutas parecen La Habana vieja, ¿no? O sea, la flota ya muy, 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 muy... Y en Guasave, en Mochis, excepto Culiacán y Mazatlán, es donde están más, un poquito menos viejos, digámoslo. Francisco. Pues todo eso se debe de legalizar en el aspecto, es decir, en servicio del transporte urbano, se va a autorizar únicamente que anden unidades que tengan tantos años de antigüedad, porque efectivamente eso pone en riesgo también, entre más viejas que una unidad, aún cuando le des el mantenimiento adecuado, y eso está por verse, pues pones en riesgo a los que van a bordo. Por ejemplo, yo no sé si por el tamaño de la ciudad aquí en Culiacán, que ya somos como un millón de habitantes, no hay semana donde no haya accidentes por el transporte urbano, los conductores, y por lo general siempre con saldos a veces letales, trágicos. Entonces, que se chorrearon los frenos, que algo pasó, en fin, que se amarró, no sé. Pero, y estamos hablando de unidades más o menos seminuevas. Ahora imagínense ustedes un camión ya prácticamente chatara, pero que todavía ande rodando. Ahí, insisto, debería de establecerse legalmente para que aquel que quiera explotar una concesión sepa lo que tiene que cumplir. Pero por lo pronto, si nos vamos a eso, Milton, del año electoral, pues ahora todos los meses y todos los días son políticos. Cuando no es una cosa es otra, y bueno, yo no sé qué le pasaría, por ejemplo, a Culiacán, a Mazatlán o a Mochis, si un día los concesionarios dijeran un día sin camión, en protesta porque ya no nos alcanza. Ah, pero cuando plantean esa situación, ¿cómo les contestan? Párate y verás, te quito la concesión. Porque te recuerdo que es una concesión y entonces, ¿no? Ah, pero si se trata de un evento político para capitalizarlo, ¿a quiénes usan? A los transportistas, ¿no? Y muchas veces gratis, pues les pagan nada más, ahí sí, para la gasolina. Para el gas. Vayan a Guasave, un camión urbano nada más trae aire acondicionado de todos. Que se suban los dueños de esos camiones y los funcionarios del transporte Buendía, dice, del auditorio. En Guadalajara cuesta diez pesos, si el estudiante no paga, vergüenza deberían de tener, dice Martín Leiva. Flota nueva. A ver si hay subsidio, ¿verdad? Buenos días, Mesa, hablando del aumento de las tarifas, deberían los concesionarios aumentar más camiones a la ruta Bugambilias, pasan uno o dos camiones en Culiacán, ya no se paran porque vienen saturados y así pasan muchos fraccionamientos, como para tres camiones o qué, dice, no cumplen con la ruta, dice Rafael Mesa. Bueno, ayer emplazaron la vialidad y transportes a las rutas, las flor, Infonavit, las flores, está Sevilla, Universidad, Foviste, Recursos Hidráulicos, Lomalín de Petróleos a regresar y a los concesionarios que tienen esa concesión. Y si no pueden, pues que dejen las rutas para concesionárselas a otros. Así se los dijeron ayer. Buenos días a la mesa. Carlos López dice, abusivo, los transportistas, tanto locales como estatales, cobran como si fuera de primera el servicio y es de tercera. Así, algunos comentarios, Javier, un minuto. Bueno, acá también la ruta Camiones de Villajuares es la más deteriorada del mundo. Ni la India trasladan a las personas en esas condiciones, dice Suárez González. Bueno, esa es otra historia. Los camiones de rutas circunvecinas, que algunos también, pues son de los ochentas o de los setentas. Suburbanas le llaman también. Sí, y puntos circunvecinos. Lo que estamos viendo, ¿no? Que también los usuarios hay un gran reclamo. Y efectivamente, como ha crecido mucho la ciudad, pues hay bastantes sectores de la población que no tienen el servicio necesario. Y también habrá que decirlo que en algunos fraccionamientos hay oposición de parte de los habitantes a que crucen sobre ciertas avenidas, que es otro problema también que estamos viendo, que cuando se cambia la ruta, pues hay ciudadanos que están acostumbrados a que el camión pase por determinada calle que le queda más cerca de su trabajo, de su escuela o de su hogar. Y si les cambia esa tita o la ruta, pues hay grandes movimientos. Hay bloqueos de calles, hay bloqueos de avenidas, hay bloqueos de carreteras. Entonces, es una situación bastante complicada. Y sí tendrán que hacer un rediseño las autoridades, sobre todo con parte de urbanistas, de cómo ha ido creciendo hacia donde ha crecido la ciudad y qué población se tiene ahí y qué población necesita transporte urbano. ¿Para qué? Para ir modificando las rutas e ir abriendo nuevas expectativas también. Y esto pues también va en beneficio de los concesionarios que pueden obtener mayores recursos económicos y no estar solicitando tarifas demasiado altas. Entonces, sí te tiene que buscar un equilibrio y es aquí donde un comité técnico tiene que trabajar sobre todo esto. ¿Qué tipo de camiones tienes? ¿Cuáles son las zonas? ¿A qué horarios es cuando más requieres del servicio de transporte? ¿Dónde debe cruzar? Porque ha habido un gran planteamiento de hace muchos años de intentar sacar a la mayoría de los camiones del centro de la ciudad. Pero hay una gran resistencia. Se dice que son de parte de los usuarios porque mucha gente tiene mucha actividad en el centro de Culiacán. Eso es cierto, pero vemos a veces verdaderos caos para transitar en las pequeñas calles de la capital del estado. Así es. Muchas gracias, Javier. Buenos días a la auditoría. Y otra situación que va a pasar. Ahorita, en el poco invierno que va a haber, los camiones van a traer el aire acondicionado a todo lo que da para cobrar tarifa de aire acondicionado. No se la entiende. No, no, pues tienen aire. Tienen aire. Tienen aire, porque el Guasave no tiene más que uno. Sí. Porque le ponga la calefacción. Sí, pero a ver, tú ya llegas en helicóptero. Ya, 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 ya. Ya eres otro nivel. Ya llegas temprano. La gente de Ricardo Monreal. La gente de Ricardo Monreal, pues. Es que como dijo don Pedro ese, digo don Pedro Haces, Haces, ¿no? Sí, Haces, Haces Barba. Perdón por lo de ese. Este, se trabaja por tierra, mar y tierra y mar. Y los hombres que trabajamos para el pueblo, pues, o sea. Pues así estoy yo, imagínate. Y tú aquí, aterrizas aquí arriba, bajas de volar, ya llegas. Y depende, por ejemplo, ya acabo de solicitar un helicóptero nocturno. Ah, con luz nocturna. Nocturna y todo eso, sí, porque no todos los helicópteros están autorizados para volar. ¿Por el tiempo de los noticieristas? ¿Con logotipo? ¿O bajo perfil? No. El logotipo es arriba el fuerte. Arriba el fuerte. O esta noche es en la pancha. Esta noche es en la pancha. Bueno, lo puedo llenar de etiquetas, ¿no? Sí, sí, sí. Como las carreras esas de Fórmula 1. Ándale, ándale, como los overoles de los de estos. Bueno, y luego allá no hay ponchallantas, pues. No hay ponchallantas con los helicópteros, pues no te tiran ponchallantas ahí arriba. Y si no, lo leo un poquito más. Ah, ok. Usa para todo, ¿no? En fin, pero para esto, ¿qué necesito? Haber sido gobernador en Zacatecas, líder de la Cámara. Senador. Senador, diputado federal. Que tener a toda la familia acomodada en el Senado, en la Cámara Baja. Que actualmente gobierna mi hermano. Y otro sea el alcalde de Fresnillo. Y otro sea senador. Y otro ser senador. Y la otra, este, y el otro senador. Y, o, o, como don Pedro Haces. Pues tener toda esa situación de trabajo permanente, etcétera, etcétera. En pro del sector obrero. Porque él es líder del CATEM. Que según era para desaparecer a la CTM. Y bueno, los obreros han de tener helicópteros chiquititos también para moverse, me imagino. Están muy contentos de que su líder tenga ese nivel, seguramente. No, 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 están fascinados, ¿eh? Relinchan. Relinchan. Muchas gracias, Francisco. Buenos días, Sinaloa. Gracias, Milton. Gracias. Muchas gracias. Bueno, antes de irnos, nada más quiero comentarle dos cosas. Nos reportan, es una buena noticia. Después de intereses operativos en la zona serrana del Fuerte, se logró la liberación de un adolescente privado de su libertad. Cuando se dirigía a la escuela, la mañana, el pasado miércoles, en Los Mochis, en Los Laureles, personal de la OEA y la Fiscalía del Estado, en colaboración con la Secretaría de la Defensa Nacional, realizaron rastreos por tierra y aire, a casa y Francisco, en búsqueda del menor, que logró ser liberado por sus captores. Lo habían mantenido oculto en un paraje en el Fuerte. Las operaciones fueron dirigidas por el comandante Romeo de la OEA, con la participación de militares. Peinaron la zona, de acuerdo a los primeros informes, el menor habría sido privado de su libertad. Cuando salía de su casa rumbo a la escuela, sorprendido por sujetos con vestimenta negra, quienes portaban chalecos tácticos y armas automáticas, la víctima fue subida a un vehículo yeta. Antes de huir, los delincuentes dejaron un recado escrito que señalaba de un problema familiar como motivo de la privación. Vaya manera, ¿no?, de resolver los problemas familiares y les pedían reunir una fuerte cantidad de dinero para soltar al menor. El menor, la familia, pues, recibió el apoyo de las autoridades y el menor, se confirma, fue ya liberado. Así nos despedimos a nombre de todo este equipo. Soy Luis Alberto Díaz, se queda bien acompañado. ¿En qué vibra? El show del mariconcho. Ya hay lotería, por cierto. Que la pase usted de lo mejor.